Muy buenas a todos, soy ServalSang y bienvenidos a Pokémon Colosseum Random, los capítulos número 36 Y ya estamos en el final del Coliseum Minero, porque ya nos hemos cargado a los 4 jefes Heine Así que... oye, a los 4 jefes Heine, ¿sabes? Heine era el último A los 4 jefes de Laboratorios Oscuros de estos, de Cipher Y ya solo nos queda el... que nos están dando información de él, que se supone que tiene un Pokémon Oscuro Así que tenemos que luchar contra él, así que venga A por ello A por ello Me sigo comiendo las palomitas del capítulo anterior Y venga, batalla 1 Estamos con una motorista Venga, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a enviar? Venga, come on, come on Reader Neelon A ver que nos saca esta Reader Neelon Dos Pokémon Voladores Dos Pokémon Voladores Dos Pokémon Voladores Esto es un problema y encima Psíquico Volador Encima Psíquico Volador Vamos a dormirlo y vamos a ir a por este A ver, a ver, a ver ¿Qué hago con esto? ¡Oh, mierda! Vale, mitad de vida Vale, vale, vale No falles Bien, 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 bien Madre Cuidado porque esto es difícil, ¿eh? Esto es muy chungo Overhead Mierda, ataca Ah, no, el otro Sí, ataca a los dos, ¿no? No, vale Me ataca solo a él Perfecto, perfecto Porque con este Perfectísimo Ahí está Venga Ahí no se lo carga Vale, no pasa nada Vamos a ir a por Kroschoff Y Hiperpoción Hiperpoción Ahí está Venga Luz ya está dormido Y Kroschoff Vale, perfecto Delivir muerto Un golpe crítico Y a tomar por culo el Delivir Vale, veis ¿Qué Pokémon es el que nos saca ahora? ¿Quién nos saca? ¿Quién nos sacas? ¿Quién nos saca? Es un macho Un macho Y no tiene a nadie más Vale Pues vamos a ir con esto Y con Esto Magic Quad Vale Kroschoff Pimba Y con el Skipper Cutter Te lo cargas, ¿no? Te lo cargas Yo confío en ti Yo confío en ti No No se lo carga Vale Pues a ver Tengo que quitar a Swampers Y tengo que enviar a Aria 2 mismo Yo que sé Y con este Esto Aria 2 mismo Y que entre en hiperestado Es que tampoco quiero enviar ahí a A Dewgon Porque con el loja Aguda Nos hace daño Mira, menos mal Que lo he quitado en este turno Menos mal Que lo he quitado en este turno Pimba Este no nos quita mucho Persecución Uff Pues menos mal que no nos lo ha hecho Swampers Porque bueno Tampoco me hubiera hecho mucho daño Estaba con la vida a tope Venga, dale con el Spiki Hypercuter Venga, dale Pimba Vale, ahora lo difícil Va a ser el Lugia ¿Qué hacemos con este Lugia? Nivel 64 Es que es una barbaridad de nivel Yo creo que Widdel Lo siento Widdel Pero vas a durar poco En esta vuelta a tu equipo Vas a durar poco En tu vuelta al equipo Me va a atacar seguramente a él Ahí está Vale Mitad de vida Para eso lo quería enviar a él Para que no me haga mucho Soudo Rush Y es que es peligroso Porque al otro me quita la mitad de vida Swampers Pero es que claro Tiene una gran probabilidad De dar golpe crítico En el momento que me dé un crítico Me lo mata de un golpe Entonces No es plan Vicegrip Eso es Agarre Vale Para tomar por culo Para tomar por culo Es que Son todos de agua Es que ahora mismo Todos son débiles A los agudas Todos son débiles Vamos a ir con este Que puedo hacer y perecero Vale Tengo dos opciones De hacer hiperestado Venga 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 Eso está bien Eso está bien Ataque oscuro Y Tiene canto Pero no Prefiero darle con ataque oscuro Venga No me lo mates Por favor No me lo mates No me lo mates Es súper efectivo No me lo mata Vale Soudo Rush Pimba No le ha dado un golpe crítico Pues hemos malgastado La opción La opción Hemos malgastado La opción Este si le doy un golpe crítico Y le quito la mierda Digo un están hiperestado Y Va a morir Va a morir Porque no le puedo dar Una hiperpoción Por estar hiperestado Pues Lugia Nos va a hacer un destrozo Guapo Guapo Toma por culo Digo Muerto Y Trompe A dormirlo Sé que no puedo hacer otra cosa Venga Mientras este que va ya dando Golpes críticos Ahí está Un golpe crítico Ya le hemos quitado la mitad de vida Le hemos quitado ya la mitad de vida Y Venga Hiperestado Ataque oscuro Y Lobly Kiss No me hagas golpe crítico No me hagas golpe crítico No me hagas golpe crítico Súper efectivo Vale, bien Venga Lobly Kiss Ahí está Vale, bien Perfecto 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 Pero es que con este no le puedo hacer nada Entonces ahora Toca otra vez quitarlo Saudo Rus Pimba Critical Hit Mientras este que vaya dando críticos Punta pala Y venga Más Más críticos Más críticos Más críticos Con este Con el que le tengo que hacer más ataques oscuros Venga Junta ahí Vale Qué peligro tiene un Lugia aquí Tío Qué peligro tiene un Lugia aquí Saudo Rus Ahí está Ahí está Vale Venga Este tiene que ser el último turno Este tiene que ser el último turno Ahí Y ahí Se despierta Cuidado con el Let's Play Venga Sobrevívelo Sobrevívelo Bien Bien Cuatro PS Cuatro PS Y mi hiperestado Toma por culo Se lo carga Sí Se lo carga Vale Eso es bueno Porque ahora junta y le entro en el hiperestado Para el siguiente combate Por si lo necesito Madre mía Menos mal Menos mal Mmm Qué rica la palomita Venga Que has perdido Madre mía Me ha puesto Los huevos aquí Aquí tengo el huevo Con el Lugia ese Me está con 10 Qué pelfa Más metido Venga Segundo Tú que tienes Imposible Venga No sé qué Muy bien Por ti Paso de leerte Atleta Lorge Warpel Y Sentres Gracias por ponerme Por fin Pokémon Fáciles Vale 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 Venga Estos dos mueren De un terremoto A Warpel Ya lo comprobamos En un par de capítulos Que moría de un terremoto Y a Sentres También Venga Terremoto Protección Así de a gusto Así de a gusto Airquake A tomar por culo No es muy efectivo Pero muere Adiós Y este se protege Y mueres Oh Qué pena Un poquito de experiencia Otro poquito de experiencia Ahí Y ahí Otro Sentres Y eso Y eso como que tiene Dos Entres Y Achó Warpel Silcum Y dos Entres LOL Increíble Vamos a ir con un Crochoff a ese Y con un Focus Punch Crochoff Vale Perfecto Muy efectivo Y muere Hubiera sido más gracioso Que tuviera Furret La evolución De cada uno Pero bueno Dos Entres También es mucha casualidad Sumisión Pues me va a atacar A Retirock Vale Me quita la concentración Y no lo puedo atacar Un terremoto morirá No estoy yo muy seguro De eso Pero vamos a probarlo Si no lo probamos No lo sabemos Si no lo probamos No lo sabemos El Quake Venga Se protege No lo sé Si va a morir No lo sé No lo sé No lo sé Uf Ni de coña Sumisión Falla Se había movido Y digo Me lo va a atacar Pero no Vale Vale Ahí Y Skupercuter Crocho Golpe crítico No Vale Pero mira No hace falta Se lo carga Perfecto Padre o Silcum Vale Este combate Si da gusto Este combate Si da gusto Vamos a comernos una palomita Para acelerarlo Dios Que están buenísimas Tío Mi Mi derrota Es ilógica No lo puedo comprender Pues mira Te voy a Con esa mierda De equipo que tienes Tío Me vas a decir Que es ilógico Tú derrota Tú lo que eres Tonto Tonto Pero no para hoy Para siempre Y venga Que nos toca Un cazador ahora Antes de la gran final Hmm Así que ¿Quieres luchar Conmigo? Pues venga Vamos a luchar Que feo eres Cabrón Entei Y Suikun Los dos Esto también Es mucha casualidad Y mira Suikun me parece Que no nos había salido También es mucha casualidad Que nos toquen los dos Ahora ve Venga Pues terremoto Protección Entei por lo menos Va a caer Ahora que también Tenga Raikun Se protege Pues menos mal Uy Este se está chetando Se está chetando Mucho cuidado Porque si se cheta Uff Cuidado con Suikun Cuidado con Suikun Vale Entei cae Tenía atacado a cero Menos mal Que se ha muerto ya Me estoy protegiendo Y a este Este que está muy jodido Vale Nivel 68 Y trappings 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 Venga Crocho No, no, no Protección Protección Y terremoto Protección Y terremoto Vale Este se chis Se sigue chetando Es muy peligroso Muy peligroso Venga Me protejo Con Swampert Y terremoto Para este Y a ver si este Le quita A ver Más o menos Sí Más o menos Yo creo que con el siguiente Terremoto De De este Me lo cargo Uff Me quita mucho Para tener Tanta defensa Regi-Ross Me quita muchísimo Y se sube el ataque Necesito matar De este golpe Sí o sí Venga Por favor Que actúe la garra rápida Que no quiero ver Lo que tiene Suicun Chetándose El ataque Tanto bien actuado Madre mía Menos mal Menos mal Que no quiero saber Que tiene ese Suicun Venga Ahí está Trappings Muere Que se subió Ha subido el ataque También Venga No me gustan los chetados No me gustan los chetados Fuera Menos mal Ha sido chungo eso Ahí está Y te queda alguno No Vale Hombre Con los dos que tenía Como para quedarle Algunos ¿Sabes? Vale Es el coliseo De los legendarios Nos ha salido Deossi Nos ha salido Dos Entei Un Suicun ¿Alguno más? No, no No nos ha salido Más legendario Pero bueno ¿Te parece poco? Vale Este es ya el final Este tiene un Pokémon oscuro El último Pokémon oscuro Agnol Será de Arnold ¿No? Schwarzenegger Digo yo Vamos a ver Que tiene Oh Joder Madre mía Pero aquí cada uno ¿Para qué digo? Que si es suficiente Ya los Pokémon oscuros Si puede Si los Pokémon legendarios Si puede salir Uno más todavía Venga Vamos a ir con eso Y con Vamos a probar esto Vale Oh Pues cuidado con eso Porque se va a ir Recuperando vida En cada turno Eso es peligroso Eso es muy peligroso Vale Venga A dormir Takedown Vale Me ataca él O sea que el puño dinámico Creo que se lo he hecho a Rikwaza O sea que no le va a quitar mucho Vale O sea que me ha hecho derribo ahí Focus Punch Me quita muy poquito Muy poquito Muy poquito Puedo aprovechar Mientras está dormido Para enviarle a Huntile Y con este Ir a por este Venga Vamos a hacer eso Regizo Vuelve Adelante Huntile Vamos a ver Vamos a ver si Huntile Puede hacerle daño Con el ataque oscuro En golpe crítico A ver A ver si le quita Vale Le quita bastante Para hacerle otro ahora Lo justo para hacerle otro ahora Venga Akan Se ataca a sí mismo Y Rikwaza Se sigue recuperando Huntile Zanip Prestado Crocho Faese Y ataque oscuro Vale Sigue dormido Crocho Cárgate Alica No falles Tío No falles Ya empiezas a fallar Tío Vale A este le quita Bastante más Obviamente Saudo Rus A ver cuánto le quito yo Con un golpe crítico Una mierda Tío Una mierda Madre mía No sé si voy a poder Con Rikwaza No sé si voy a poder Con Rikwaza Y encima Recuperando su vida En cada turno Y encima Madre mía No me jodas No me jodas Esto está muy jodido Esto está muy jodido Muy jodido Esto está muy jodido Juntaire Está en hiperestado Tengo que dormirlo Y ataque oscuro A este Venga Toma por culo Juntaire ¿A que sí? Sí Ah no No me lo ha matado Bueno Me lo va a matar El otro Con derribo No falles No falles Tío Joder Es que lo falla Todo el mierda Este tío Lo falla Todo Lo falla Todo Está muy jodido Esto ahora Es que tengo que enviar Hasta uno de los muertos Tío Para que se lleve El derribo de Ekans Me da igual Me da igual Que se lleve El derribo de Ekans El muerto Y ya está Toma por culo Así me lo van matando Ya está Joder Así no se puede Tío Encima ahora No puedo quitar A Swamper Ah encima Este ataca A los dos Lo toma por culo Estoy jodido Estoy jodido Estoy muy jodido Venga Ahí está Vale Estoy muy jodido Con ese relicuazo Tío ¿Qué le puedo hacer? Es que no puedo hacer Nada Tío Es que no le puedo hacer Nada Así que Espera Rezar Que sea un golpe Crítico Pero es que También con esto Que le tiene Super poquísimo De De PP Pues como que tampoco Y es que encima El Ekans Hace mucho daño Tío Vale Por lo menos Mira Ahora está en hiperestado Ahora está en hiperestado Podemos hacer Voy a dormir A Ekans Y voy a Mierda Se despertó Se despertó Está jodidísimo Está jodidísimo La cosa Está muy jodida La cosa Venga A Ekans Que no molesta Bueno Pero es que Ekans Tiene mudar Acabo de caer Tío Que tiene mudar Un golpe crítico Y le quito Y le quito Una mierda Ekans 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 Está dormido Este Restaura Es que es un problema Muy gordo Tío Ha tomado por culo Diugon Ha tomado por culo Diugon Y ya está Creo que no voy a poder Hacer nada Creo que hasta aquí Hemos llegado Venga Dormelo Es que hasta aquí Hasta aquí Estoy pensando Que puedo hacer Pero es que no se me ocurre nada Si no tuviera eso Y es que encima Un montón de De restaurar A todos Tío Le tienes que dar Un golpe crítico Swamper Le tienes que dar Un golpe crítico Es que Está jodidísimo Tío Venga Este si le va a dar Un golpe crítico Vale Mira este le quita bastante Este le quita bastante Venga Es que lo que le quito Con uno Se lo recupera Se lo recupera Con Se lo recupera Con eso Se lo recupera Con Y encima se despierta Se lo recupera Con el gigadrenado Este del suelo ¿Cómo se llama? El arraigo Encima se despierta Nos ataca Y a tomar por culo Dale un golpe crítico Tío Se lo tienes que dar No es muy efectivo Pero está cerca Está cerca Aria Lace Se ha tomado por culo Es que si este Por lo menos fuera Más rápido Que el Ekans Pero es que el Ekans Ya solo me queda este Y lo malo Es que si envío a este El Kobe Se lo va a llevar Swamper El Kobe Se lo va a llevar Swamper Se lo va a llevar Todo Swamper Es que un hiperpocion Todavía es muy temprano Vamos a darle Un focus pun a este A ver si le vamos Haciendo algo de daño Y nos cargamos al Ekans Porque el Ekans También nos ha odiado mucho A ver A este no me quita mucho Pero El Regi Rossi Me va a quitar Es que si no Se recuperara vida En cada turno Tío Hubiera sido la clave Hubiera sido la clave Venga Dormí otra vez Nos hace derribo Vale Nos hace el derribo Ah hostia Me ha atacado Con el Esho Vale 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 A ver Vamos a hacer un Crossshot Y un Focus Punch Me va a hacer el derribo otra vez Ahora en el siguiente turno Le voy a dar una hiperpocion Bueno Es que le tengo que dar también El Ether Max Pero es que este con el derribo Me puede joder Y si se despierta el Rayquaza Ya es cuando Si se despierta el Rayquaza Ya es cuando Focus Punch A ver Madre mía Que Está cerquita Está cerquita Swamper Ya no me queda Vale Pues a ver Vamos a hacernos una hiperpoción Con este Y el siguiente Un Ether Max Venga A ver Crossshot Se despierta Nace el Twister Que nos ataca a los dos Por lo menos ya no hace Restaurar a todos Espero que no los vuelva a hacer Espero que no los vuelva a hacer Porque Si no Es cuando Si no Cuando no se puede Derribo Y ahora falla Vale Pero ya se está recuperando mucho Lovely Kiss Y Focus Punch Bueno Es que Me lo va a hacer No me había acordado No me había acordado de esto Bueno Si hubiera actuado la guerra rápida Si hubiera actuado la guerra rápida Pues hubiera estado bien Tenemos que dar una hiperpoción Al registro Lovely Kiss Bien Vale Lo duerme Lo que pasa es que ahora He perdido el turno de De esto Y él se sigue recuperando Y ahora le tengo que dar la hiperpoción O sea que voy a perder Otro turno ahí Bueno Madre que jodido es esto Que jodido es esto Venga Cross Chop Y hiperpoción Hiperpoción Ahí está Venga Dale fuerte Dale fuerte Golpe crítico Golpe crítico No es muy efectivo Pero bueno Ya le queda poquito Ya le queda muy poquito Muy muy poquito Más derribo Vuelve a fallar Bien Vamos a darle con esto Y vamos a darle con esto Venga que no se despierte Bien Sigue dormido Vale Vale Creo que no lo vamos a cargar En este turno Si no fallas Si no fallas Si no fallas Venga dale 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 un golpe crítico Vale Vale Con esto Sobra Vale Entonces el que entre Se va a llevar un eso Se va a llevar un puño Certero Madre mía Lo que me ha costado Madre mía Un Mari Esto ya es mejor Esto ya es mejor Derribo Uff Madre mía Lo que he podido sufrir ahí Tío Lo que he podido sufrir ahí Focus Pues mira A lo mejor no lo cargamos Y todo Con esto Lo que pasa es que se puede paralizar No, no lo cargamos Y se puede paralizar Lo sabía Lo sabía Que me podía paralizar Bueno Vamos a darle Una hiperpoción A este Y Un Antiparaliz A este Sigue con el derribo El subrollo El subrollo Y a ver Que nos hace el Mari Rayo Rayo S Que vale Uff Que no nos paraliza otra vez Vale Swamper Vamos a hacer Terremoto Y Protección Que tensión De combate Macho Por lo menos Estos dos Ya van a caer Estos dos Ya caen Madre mía Chaval Vale Ahí fuera Y el Ekan Fuera también Venga A ver a quien nos envía ahora No nos envíes a otro Por favor No nos envíes a otro Legendario No quiero más legendario Por favor Macho Vale Y quien más Y Lota Vale Pues ahora vamos a hacer Un Protección Con este Y un Terremoto Con este Ay Que tensión Menos mal que tengo mis palomitas aquí Para Aliviarme las tensiones Vale Este Obviamente no lo vamos a matar A ninguno Y el siguiente que nos envíes Ya va a ser oscuro Así que A ver que tener cuidado Vale No vamos a hacer en el siguiente turno El mismo ataque Y este hace mofa Que está protegido Vale De todas formas Ahí vamos a atacar ahora Con esto Lo que pasa es que me viene bien Que no hagamos mofa Porque después tengo que dormir Al Pokémon oscuro Madre mía A ver quien es el Pokémon oscuro A ver quien es el Pokémon oscuro Ahora Que destrozo Ahí está Terremoto Los dos van a morir Adiós macho Fuera Y Eslotas también Eslotas ahí Está muerto también Y venga A ver quien es el Pokémon oscuro Que sea alguien fácil de capturar Por dios Un Doosh Bar Nivel 45 Es un Pokémon oscuro Pues venga Protección No Protección no Loble X Loble X Y no le puedo atacar Con nada de esto No le puedo atacar Con nada de esto Porque me lo cargo Quizás con un terremoto De Si Con un terremoto De este A lo mejor Si que puede sobrevivir No No se yo No me la quiero juzgar Dos Espérate 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 Que lo hace falta Uh 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 Si señor Si señor Si señor Si señor Ole 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 Pa' dentro Mmm Tú eres bueno Que si Muy bien por ti No hay miedo Me lo consiguió pasar Con lo que he sufrido Con el maldito Rayquaza Tío Vale Ah que no me han dado No me han dado recompensa Tío Oh Bueno da igual Da igual Me lo he conseguido pasar Ya está Ya me he cargado El último gran Bueno no El último gran entrenador No todavía queda uno Muy muy fuerte Y va a ser el jodido De verdad Porque nos quedan dos Pokémon buenos Y a ver como se ha quedado Este Como se ha quedado Regizo Mmm Vale 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 Pues ya está Nos queda un solo entrenador Bueno Que va a ser el último El último episodio siguiente Y chicos Espero que os haya gustado Mi sufrimiento Pero como He podido ganar ese combate Porque la verdad Es que lo veía negro Lo veía totalmente negro Pero me lo ha podido pasar Así que De verdad Espero que os haya gustado Que deis un like Para apoyar la serie Que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!